Dos almas Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaron nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podremos ya vivir ¡Gracias! ¡Gracias! Un día en el camino Que cruzaron nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Ni cerca ni distante Podremos ya vivir Ni cerca ni distante Podremos ya vivir ¡Gracias! ¡Gracias!